Compartiendo acá con los chicos en nuestra pista de skate, la verdad que muy contento porque hoy se hace la Copa San Fernando. Hay chicas y chicos compitiendo, distintas edades, con distintos premios, sorteos, están distintas marcas auspiciando, de ropa, de tablas, de ruedas, así que bueno, muy contento porque de alguna manera nosotros hicimos esta pista que para muchos es la pista más grande de Argentina con las tres modalidades, el Bowl Grande, el Bowl Mediano y Street para contener un montón de chicos que no tenían un lugar, que son de Sola Norte y de San Fernando, así que eso nos da la posibilidad de tener hoy, ustedes pueden ver, un montón de chicos, distintas edades, la familia que vienen a acompañarlo y es parte de la contención y la integración que queríamos del municipio, así que por eso estamos la verdad muy orgullosos y contentos de estar acá. Estamos acá en la quinta fecha de la Liga del Conurbano de Skateboarding, es la liga que junta todas las pistas más cercanas a la capital, hemos pasado ya por cinco fechas, esta es la fecha final, tiene como característica, primero que los ganadores de esta fecha clasifican a la final nacional de la Copa Argentina de Skateboarding y al mismo tiempo todos los chicos que hayan participado en las fechas anteriores y sumen puntos para el ranking van a tener una premiación particular, entonces estamos muy contentos, la concurrencia es grande, tenemos 100 inscriptos, están participando en la categoría sub-14, años, sub-18, mayores de 18 que vendría a ser los skaters a matear y la categoría femenino en open, o sea, chicas de todas las edades, estamos más que contentos con lo que se está haciendo. Y la verdad es un lindo momento pasar acá con la gente y nada, que haya una pista pública para acá, para la gente de San Fernando está re bueno, para mí es un lujo tener un skatepark en donde yo aprendí a andar cuando era pibe, ahora con 33 años ponerme a andar con los chicos me siento re joven y por suerte tener una pista pública para los chicos está re bueno, yo personalmente vengo con mi hijo, mi hijo tiene 7 años, cumplí el sueño de poder andar con él y nada, y contento, contento de que haya una pista para que todos puedan andar. La pasé hermoso, mucha gente pude andar en skate, pude fluir en la pista y el piso estaba muy bueno. Bueno, tiene una parte de bowl gigante, no la sé usar, pero la voy a aprender a usar. Primero que nada la pista está tremenda, está inaugurada hace poco y así que nada, ahora la estamos usando y la idea es andar, pasarla bien y este torneo se hizo para eso.